Con una inversión de 44 millones y medio de pesos, la Secretaría de Salud iniciará con el mantenimiento y conservación de 61 unidades que se encuentran en la recién inaugurada ruta del Tren Maya, anunció su titular Flavio Carlos Rosado. El funcionario detalló que se trata de los centros de salud que se ubican en los tramos 5, 6 y 7. Según explicó, son 61 unidades de primer nivel de atención médica que se ubican cercanas a las estaciones del Tren Maya y lo que se busca es que estén en óptimas condiciones en caso de que algún turista necesite de atención médica. En otro orden de ideas, el funcionario sostuvo que las adquisiciones de la Secretaría de Salud son apegadas a la ley. Pero lo que quiero decir es que por eso salimos al día siguiente aclarando. Es una licitación pública en el caso de la que mencionas y muchas otras que se dan constantemente en los servicios estatales de salud y la Secretaría de Salud no puede parar porque estos 24-7 es la salud, es la vida de las personas y este es uno de muchos temas que se trabajan diario, pero estamos siempre de la mano con la ley. Precisó que no se beneficia a nadie en particular y lo único que se busca es lograr mejorar las condiciones para los quintanarroenses. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.